En realidad nos parece muy buena idea, fundamental para nosotros, que somos una escuela que tiene una orientación informática en el turno mañana, satisfactorio porque en realidad venimos trabajando con los chicos de la universidad y es una mirada también distinta y un aporte fundamental para nuestra escuela y que nos ayuden a nuestros chicos en otras estrategias de otros lugares, como es esta importante fundación que hace la presencia hoy en nuestra escuela. Como te dije y te mencioné, recién me parece muy importante puesto que es otra mirada, otra mirada que ellos aportan y me parece que sí es fundamental. Puede ser que nuestros chicos puedan tener, ojalá, ojalá si sea, una mirada para el futuro.